...Ivancito y su pequeña Luciana, con mucho cariño, claro que sigue parte de Fiorella. Oye, y ahora sigue, sigue. Tiene muchas canciones bonitas, canciones que llegan al corazón. Y Guerrigo, oye ahí dice... Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? De esta persona que yo voy a tomar, de este no me llené. Quisiera arrancarme mi ser, a esa cuenta que te cuente, yo no quiero vivir más. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ella, a ella, a la maldita, a la maldita botella. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ella, a la maldita, a la maldita, a la maldita botella. No, yo no quiero compasión. Yo la quiero, compañer. ¡Como ayer! No, yo no quiero compasión. Déjame solo llorar. Y no voy a morir. No, 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 yo no quiero compasión. ¡Aguéreo, compañer. No, yo no quiero compasión. Yo la quiero, compañer. Ico, baile. Ico, baile. así, 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 así po, 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 po ¡Oye! Y que rico sabores ¡Salud, chichi! Goza la vida, goza la vida, chicos Cuando te muera no vas a llevar nada ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! No hay que pelear, reconquistemos, que no se te vaya a la luz No hay que pelear, papá, gracias, salud Mi amor, y luego, saludo, atentir Salud, mi amor, no hay que pelear, no hay que pelear, mi amor Salud, salud Oye, pa' recuerdo, pa' recuerdo No hay que pelear, mi corazón y mi alma tení Me olvidaré, mientras te voy a pedir otra vez No hay que pelear, mi corazón y mi alma tení Me olvidaré, mientras te voy a pedir otra vez Po, 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 po Oye, goza la vida, chicas Para mi casita, chiquito Chiquito, chiquito, no chiquito Para mi casita, con mucho cariño Y dice Salud, mi amor Salud, salud No hay que pelear, con amor Reconquistemos, que no se te vaya a la luz No hay que pelear, con amor, con amor, con amor, con amor, con amor No hay que pelear, con amor, con amor, con amor, con amor Olvidaré, mientras te lo perdonaré A ti mujer, mi corazón y mi alma tení Olvidaré, mientras te lo perdonaré Y de ricas sabores Pero es de estilo bonito, estilo brilloso Para todas las chicas Espectaculares Las chicas bonavillosas, cariño Y ahora Solo seremos amigos Amigos y nada más Simplemente amigos y nada más Cuidame lo miro El alchacalí Y la super, super Y más de Y dice Se terminó Y ya se terminó Ese amor Y no podrá volver Y hoy veniré A buscarme y voy con ti Que iré que fue Muchos tiempos por tu amor Invento más de amor Que buena de mi cantar Llego la hora La cancha de amor Que la cancha de amor Que la cancha de amor Que abraza la realidad Con mucha pena de amor Amigos y nada más Para Chini Dainy Amiga del cielo Todos seremos amigos Amigos y nada más Todos seremos amigos Y amigos del corazón Todos seremos amigos Amigos y nada más Todos seremos amigos Amigos y amigos Y amigos y nada más Y solo Mike de Chino Buena Mike de Chino Solo seremos amigos Amigos y nada más Goza la vida chicos Goza la vida Goza la vida Goza la vida Goza la vida Para la gente bonita Carambas Para Mike de Chino Se terminó Y antes de entrar en España Ese amor Que no podrá volver Yo te diré A buscarme con ti Que iré en mi cuerpo Mucho tiempo por tu amor Invento a ver de amor Que no podrá volver Que no podrá volver Que no podrá volver Que no podrá volver Afrontar la realidad Con mucha pena de amor Amigos y nada más Salud para Brian En España Con mucho cariño Ahora que sí La gente de la clínica Oye Todos seremos amigos Amigos y nada más Solo seremos amigos Y amigos del corazón Solo seremos amigos Amigos y nada más Solo seremos amigos Y amigos del corazón Solo seremos amigos Amigos y nada más Solo seremos amigos Y amigos del corazón Solo seremos amigos Amigos y nada más Solo seremos amigos Rápido mullo Rápido mullo ¡Gracias!